¿Quién está feliz y contento? ¿Y cómo está la gente allá afuera? ¿De qué están hablando la gente allá afuera? ¿Hay quejas o no hay quejas? ¿Y ahora nosotros tenemos solución? Claro que sí. Bien, estamos viviendo una situación, no sé si ustedes se han dado cuenta, la vida que estamos viviendo hoy. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cómo está de lo antes a ahora? ¿Hay un cambio tremendo? ¿Hay otra forma de vivir? ¿Quiénes son del antiguo siglo, del siglo XX? Más o menos de la época de 60, 65, 70. Todos son jóvenes. Lo que hoy está pasando, ya mi abuelita sabía. Mi abuelita ya partió arriba. Pero ellos ya sabían lo que está pasando ahora. Yo sabía más o menos en 1980, un promedio. Yo ya sabía lo que está pasando ahora. Pero mi abuelita, imagínese, mi abuelita es de la época 40, no, 1940, 43, por ahí. ¿Cómo ellos ya sabían es lo que está pasando? ¿Por qué sabían ellos? Porque todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Por eso sabían ellos. Por eso sabían ellos, ¿no? Entonces, para nosotros no tiene que ser novedad. Si ya sabemos, más que todos los mayores, lo que va a pasar y lo que va a venir, más cosas, solamente tenemos que estar preparados. Y el doctor Lima es muy sabio en este aspecto. Todo lo que está pasando hoy, el problema no es el virus. El problema está en nosotros, en nuestro organismo. El problema está en nuestro organismo. Porque todas estas cosas van a pasar y van a seguir pasando. Y si no actuamos de inmediato nosotros, en nuestro organismo, ¿qué va a pasar? Va a pasar, vamos a estar con ese pensamiento, muchos con desesperación, muchos preocupados. Pero si saben lo que está pasando, vamos a enfrentar con mayor seguridad. Con mayor seguridad. De hecho, todo lo que está pasando, todo lo que nosotros también nos estamos alimentando, si tú analizas, es un autosuicidio, o sea que nosotros mismos nos estamos liquidando. La muerte está entrando por la boca, lo que estás almorzando, lo que estás cenando. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos una gran solución. Yo soy de la época de 1963, adelante. Imagínense, desde ese entonces hasta ahora, hay un cambio tremendo, tremendo. Desde el siglo XX a lo menos, si no entendemos, más que todos los mayores, si no entiendes este siglo XXI, va a seguir siendo duro el futuro. Vas a querer mandar al colegio, vas a seguir mandando a la universidad, pero como que las cosas ya han cambiado. Es como mandar al colegio cosa que ya no existe eso. ¿Entienden? ¿Quiénes conocen la oficina de los nazarenos? A esa oficina hay puros institutos. Ahí están varios institutos. Hace 30 años, más de 30 años, yo estudié lo que actualmente es ingeniería en sistemas. Y me doy cuenta ahora, lo que están pasando clases, y me doy una pasadita. ¿Qué ha cambiado de ese tiempo ahora? Nada, lo mismo. Están dando clases, cosas que ya no existen en estas computadoras, en estos televisores. Siguen hablando de transformadores, de transistores, de capacitadores, siguen hablando de esas cosas. Esas cosas ya no existen en los televisores actuales. ¿Y qué nos está enseñando? Cosa que ya ha pasado. ¿Qué tendría que enseñar? Puros señales, ya es diferente. Entonces, tenemos que ponernos a pensar y analizar, y ver la realidad de manera correcta. Por eso esta noche, el título que he puesto, mira, de hecho, primero somos nosotros. Tú eres la persona más importante en este momento. A partir de ti, todo va a depender. Tú eres el nudo principal, la cadena donde tienes que cortar, a partir de ti no puede existir pobres, personas pobres. En ti se tiene que acabar. ¿Están de acuerdo? Eso es asumir una responsabilidad. No solamente decir sí o no. Es asumir. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? De hecho, tenemos que prepararnos. ¿En dónde? ¿En qué se le? En esta carrera empresarial. Porque nosotros estamos, de alguna manera, nos estamos actualizando de lo que está pasando hoy, de a poco, y cosa que no queremos entender. Primero eres tú. Es que yo entendí. Solo tienes que hacer un cambio tremendo. Primero siempre eres tú. No podemos hablar de las personas que no están acá. No podemos hablar de las personas que están en casa. Tenemos que hablar de nosotros. ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué bien viene? Yo soy resultado de una crisis. ¿Qué tal? ¿Quién es resultado de una crisis? Yo soy resultado de una crisis. Porque crisis no siempre es crisis de salud. Hay crisis económica, hay muchas crisis. Pero yo soy resultado de una crisis económica. Por eso hoy tenemos una gran oportunidad. Para DXN lo que está pasando es una gran oportunidad. Tenemos solución para la salud. Imagínense, la gente está preguntando qué puedo hacer. No estoy resfriado, tengo tos, tengo fiebre, ¿qué puedo hacer, qué puedo tomar? ¿Qué tiene que tomar? Ganoderma. Ganoderma caliente. No es frapeado, por si acaso. Ganoderma caliente, súper caliente. ¿Ya está solucionado su salud? Sí. Ahora no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? Hacer esta carrera. Entender, ganoderma de productos y plan de marketing y listo, empezar, emprender para generar. Y de hecho, tenemos gran oportunidad. ¿Está claro? ¿Están pensando o no? Ahora, ¿quién tiene que hacer esos cambios? Primero, tenemos que aprender o cambiar. Tenemos que empezar a guiarnos nosotros mismos, a liderarnos nosotros primero. Primero eres tú y luego tu familia, tus conocidos, vecinos, y sí, la gente que no conoces. Pero si nosotros no estamos pudiendo guiarnos, ni siquiera podemos tomar decisiones, entonces seguimos siendo problema. seguimos siendo problema, entonces necesitas analizar bien, tomar decisiones fuertes, de hecho, estamos iniciando el mes, el primer mes del año. Qué hermoso es hacer cambios en este mes. Si todo lo que no te funcionó el año pasado, ahora ya tienes que empezar de una manera muy diferente, de una manera diferente. tú eres líder, todos somos líderes, todos, de hecho, a lo menos las personas que estamos acá, por lo menos ya tenemos una persona debajo de nosotros. ¿Sí o no? ¿Y desde cuándo vas a ser empresario? ¿Con cuántas personas? ¿Cuándo llegas ya 500 personas bajo tu organización? Claro que sí, ya. Cuando ya tengas 500 personas bajo tu organización, ya tienes tu empresa, ya funcionando. Pero mientras, estamos construyendo, ¿verdad? De persona por persona, uno por uno, todos los días, en cada momento, en cada minuto, estamos construyendo, estamos empezando. allá afuera la gente, hay muchos líderes, ¿ya? La diferencia es que allá afuera la gente, todos los líderes buscan interés personal, la mayoría. Quieren hacer cambios profundos del país, del mundo entero, pero les falta principios y valores. Les falta principios y valores. por eso se pierden, ven harto dinero, se pierden ahí. Pero en DXN, de acuerdo a la cultura de DXN, nos tenemos que formar con principios y valores. De hecho, viene desde casa, pero de alguna forma aquí complementamos, complementamos. Eso es lo que me ha atrapado, más que todo el logo, integridad y confianza. Personas íntegras tenemos que ser, ¿verdad? Todos somos líderes, pero la pregunta es, ¿estás ejerciendo ese rol o solamente es nombre? ¿Cómo sientes de tu prójimo? ¿Qué sientes de tu prójimo? ¿Qué sientes de tu familia? ¿Qué sientes de las personas que te están rodeadas todos los días? Y lo más profundo es esto, ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué están las puertas abiertas para impar o están sigues cerradas las puertas? Es duro, ¿verdad? Que la gente quiere estar, quiere que les visites, eso se llama que las puertas están abiertas, ¿no? ¿Alguna vez les ha invitado para que les visite? Sí, de hecho. Entonces, tenemos que primero analizar, si estamos empezando bien como líderes porque tenemos que guiar muchas personas. ahorita estás tal vez sentado solito pero a la larga imagínese van a estar cien, doscientas, trescientas personas, mil, diez mil, veinte mil, cien mil personas van a estar detrás de ti. Cien mil ojos te van a, cien mil multiplicados por dos, esa persona te van a estar mirando de todos los lados. Esas personas te van a estar viendo. por eso es importante, por eso es importante primero hacer cambios exteriores, luego cambios interiores. Tenemos que ser verdaderos líderes. Ahora, la crisis siempre exagera todo lo positivo, todo lo negativo. ¿Quiénes están mirando televisión, informativo? ¿Quiénes ya he desconectado el cable? Ya no, ya no funciona. En mi casa tengo televisor, sí, pero solamente podemos ver deportes, algunas canciones. Tenemos otro programa, por mediante otro programa entramos, pero ya no informativos. Ese es uno de los dañinos, lo más dañino para el organismo, para nuestra otra mente. Mucha gente por mirarse informativo se han enfermado, solo por mirar. Primer paso es desconectar. De hecho, este último tenía visitas de La Paz, han venido a visitarme y no están en DXN, pero había dos ideas, otros querían mirar informativos, otros no. Algo incómodo, ¿verdad?, en la casa. Entonces, mejor para todos nada. No hay nada. ¿No? Ese es el… Siempre van a exagerar. Cada cosa que ustedes están viendo en la tele, están escuchando, yo diría, tal vez un 50% sea verdad, un 50% no, porque todo es dinero. En algún momento los he comentado, si no exageras, no ganas dinero. ¿No? Algún momento los he contado, ¿por qué yo no ejerzo mi carrera de ingeniería electrónica en sistemas? Por no mentir, porque todo se miente. Y estos señores, si hablarían verdad, no generarían ingresos. tienen que exagerar todo. ¿No? Se exagera todo lo positivo y también todo lo negativo. Nada podemos creer, no puedes basarte. Como líderes, tenemos que tener información de las fuentes oficiales, no de las segundas manos, no de los informativos. Si quieres informarte de esta situación de COVID, tienes que informarte por otro medio, no por la radio ni por la televisión. Porque anteriormente yo estuve viviendo estos días, antes de COVID, yo alguna vez he participado en los entierros, yo me adelantaba al cementerio general, pero mientras estoy esperando, ya llegaban uno, dos, tres, en el cuarto recién a la persona que yo conocía. Eso significa en el día, por lo menos entra arriba de diez personas al cementerio. Todo eso es relacionado ahora a COVID. De hecho, anteriores días estoy viviendo, había más de mil quinientos contagiados, pero había siete fallecidos, está dentro del promedio, pero ya se están exagerando, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos valernos de esos informativos. por eso es el liderazgo, tenemos que hacer un liderazgo genuino. Vamos adelante. La crisis muestra líderes fuertes, ¿no? El líder primero dice, ¿qué dice? Que necesita mi equipo. El líder. En estos momentos, ¿qué necesita tu equipo? La gente todavía recién está empezando en provincias, ¿qué necesita? una información, algo seguro, dar seguridad. Están empezando a tomar productos, será bueno ahora, pero si el café es cálido, ¿cómo me va a hacer bien? Pero ahí es la que te necesita. Toma ese café caliente con bastante agua caliente, vas a ver el resultado. Esa gente de provincias, de los barrios, las personas que están empezando, te necesita a ti. El líder ve cómo conducir en el camino correcto. En esta situación la gente pierde el ritmo. A veces no viene, va, está pensando otras cosas. Pierde el enfoque, se desenfoca. Y el líder, el líder, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver al camino a enfocarle en el camino correcto. Tenemos que enfocarnos en el camino correcto. Mira, amigo, te estás saliendo, no es así, no tienes que estar acá. Ese es el camino, tenemos dónde tenemos que llegar. El 2023 tenemos que estar en Malasia. Si tú te desvías, te vas a quedar en medio camino. El líder es determinado de acuerdo a su agenda o prioridades. Señores, muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros como líderes parecemos un papel. Un lado, otro lado, como el viento estaría manejando un papel, así estamos. te llama una persona allá, estás corriendo, como si no tuvieras nada que hacer, porque tenemos que mostrar el liderazgo, tenemos que empezar a empoderar a las personas. Tenemos que empezar a empoderar desde el momento que está empezando y ya tiene esas ganas de salir adelante, esas que ya asistieron por lo menos a una escuela de negocios, empezar a empoderar, así nunca vas a alcanzar la libertad. Siempre te van a manejar de un lado a otro lado, que aquí, que guillacoyo, que punata, que el trópico, así no vamos a funcionar, no vamos a poder influir a las personas. Necesitamos manejar la agenda, aunque no tengas pero necesitas mucho, tienen su agenda en el celular. El sentido de urgencia de un líder, ¿qué es? Cuando tú empiezas a hablar o empiezas a guiar a una persona y te queda suficiente tiempo, es como si no tuvieras nada que hacer, pero el líder siempre está ocupado. Para eso es importante decir, mira, cuánto me hubiera gustado quedarme contigo toda la tarde pero tengo otro horario donde tengo que estar en otro lado, en otra oportunidad. Si tú me quieres preguntar esto, mañana justamente en el sistema de formación vamos a aclarar. O sea, que todos guiar al centro, al centro del sistema de formación. todos al sistema de formación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Adelante. ¿Cómo te conviertes en un líder? ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Cómo nos convertimos en un líder? Pensar primero en las personas y ser su mejor apoyo. Ser líder no es pensar en ti primero, pensar en las personas, en tu prójimo. ¿No? Ahora es cuando la gente nos necesita. Entonces, tienes que estar ahí para su mejor apoyo. Para eso tenemos nuestros celulares. No necesitas tanto estar en el lugar físicamente, sino por mediante, WhatsApp o por mediante. Hay muchos medios, ustedes son expertos en eso. Entonces, tenemos que usar nuestros medios sociales. Es mejor manera de poder guiar a las personas. De poder guiar, pasar la información, pasar del producto, plan de marketing, es la mejor forma. Segundo, educarse uno mismo y enfocarse de fuentes oficiales. Porque decía hace rato, tienes que informarte de las fuentes oficiales, no de otras, no de segundas personas ni terceras personas. De hecho, al menos en el periódico sale después de dos días está saliendo lo que ya pasó. ¿No? Entonces, nosotros, si queremos llevar una información correcta, información de primera mano. ¿No? Por eso es importante que ustedes, cuando hay entrenamientos para distribuidores o entrenamientos para agentes estrellas o entrenamientos para diamantes, tienes que estar ahí. ¿No? Si tienes alguna duda, tienes que preguntar a tu patrocinador para tener una información correcta, una información que les va a ayudar bastante. y ser flexible, entender y replantear nuevas estrategias, nuevas habilidades. Para eso somos nosotros. Abrir nuevos mercados, ver nuevas oportunidades, nuevas opciones, nuevas estrategias, a ver si de esta forma no funciona, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿De qué forma debemos hablar? Ver el mercado. Tenemos que anticiparnos del mercado. Tenemos que anticiparnos del mercado. Más que todo, los que les gusta salir de Coyabamba, algunas regiones, tienes que anticiparte para llegar antes, o sea, para llevar a alguien. ¿Cuál es el idioma que hablan más? Si en ese pueblo toman mucho café o toman mucho mate, ¿cuál es su prioridad? ¿Se hace calor, frío y qué dicen sus autoridades? ¿Verdad? ¿Alguna vez le está persiguiendo esa autoridad? Sí, a nosotros nos ha hecho corretear en trópico, nos estábamos entrando en una senda, cuando había una tranca ya era prohibido pasar, pero si yo me hubiera anticipado, podía pasar tranquilo. Entonces, cosas así. hoy más que todo en las regiones primero siempre es hablar con sus autoridades para que tú puedas estar libre en la región compartiendo lo que es salud y que sea y felicidad, siempre con sus autoridades. Si hay una radio, mejor, hay que irse a la radio, primero tiene que conocerte, tú estás en ese lugar, si no te pueden linchar, en algunos casos ahora están muy celosos en algunos lugares, tienes que hacerte conocer, tienes que llevar productos, hacer probar a las autoridades, mira, estoy entrando con estos productos y no, ya escuché en algunos casos hasta de estafadores los ha tratado, pero para que no pase eso, tú tienes que adelantarte con información, tienes que adelantarte con información, aprovechar el tiempo con tu equipo y ellos como, como están viendo también, por eso somos, tenemos que influir al equipo y muy importante la comunicación acertada y efectivo, la comunicación es muy importante la forma como lo estás diciendo y con quien estás compartiendo, imagínense quienes ya han vendido arriba de 10 entradas para el campamento, mira, muy poco es como lo dices si la haces vivir el momento del campamento pues te van a comprar arte y si hablas como uno más pues a nadie le interesa por eso la comunicación es importante como lo estás diciendo esa emoción ¿te imaginas lo que ha pasado en el anterior campamento? ahora lo que va a venir o sea que tienes que transmitir en vivo y directo antes de vivirlo y vas a vender muchas, muchas entradas sobre todo ser auténtico wow esta parte ya no nos gusta ¿verdad? esta parte ya no nos gusta ser auténtico tal como eres ver en grande y hacer las cosas correctas en este caso ser producto del producto si tenemos un producto estrella producto buenísimo no este es duro no esta ser auténtico muchas veces podemos hablar bonito pero ahí afuera como estabas es bonito llegar a gente estrella y ser gente estrella cuesta es bonito llegar a diamante ser diamante es lo que cuesta es bonito llegar a estrella rubí pero brillar como estrella rubí la gente solita tiene que decir ¿alguna vez les ha dicho antes de que seas agente estrella tú eres diamante ¿no? de hecho les ha dicho algunos ¿verdad? entonces significa que están en buen camino si a un agente estrella les dice tú eres ¿cuándo has entrado? ¿en qué nivel estás? entonces tienes que mejorar si te están preguntando así urgente hay que trabajar ¿sí o no? en nosotros porque te están viendo como un nuevito como un invitado te están viendo ¿no? por eso es importante trabajar en nosotros ser auténtico ser coherente de lo que estamos hablando ¿no? ser coherente de lo que estamos hablando claro de hecho no se va a hacer de un momento a otro es un proceso ¿verdad? todos los días es un proceso ¿estamos de acuerdo? vamos siguiente por favor toda crisis es pasajero todo lo que está pasando va a pasar señores lo que sí se va a quedar el arrepentimiento arrepentimiento de no haber hecho nada de no haber aprovechado esta crisis esta oportunidad eso se va a quedar pero de hecho todo esto lo que está pasando va a pasar es un tiempo donde se necesita acción y enfoque no puedes quedarte ahí solo no puedes quedarte encerrado no puedes quedarte no podemos quedarnos hay buenas intenciones de ustedes pero no hay buenas acciones hay una gran diferencia todos quieren ser diamantes pero no hay acción todos quieren ser agentes de chileas pero no hay acción a ese me voy hay buenas intenciones pero no hay buenas acciones esas intenciones aplicadas en acción eso va a dar resultado ahora ¿cómo tiene que funcionar esto? tienes que ponerte en sentido de urgencia si quieres alcanzar un nivel o si quieres alcanzar algo no con el deseo vas a alcanzar tienes que ponerte en sentido de urgencia ¿qué más hago? a ver vas a empezar a pensar las cosas se van a dar a tu favor las cosas se van a dar pero mientras haces tu plan has trazado has hecho tu organigrama y no hay acción ¿qué va a pasar? falsas ilusiones de aquí un tiempo esto no me funcionó en vano detrazado ¿qué no ha funcionado? nosotros no hemos funcionado no hemos funcionado pero señores las personas que están empezando recién o que están por primera o por segunda vez todo lo que estás escuchando o todo lo que estás aprendiendo o todo lo que te han dicho es solamente poner en acción ¿poner en acción qué significa? salir afuera hablar con uno con otro con todas las personas por día con diez personas mínimamente eso va a traer un resultado eso va a traer un resultado ¿no? acción lees un libro en acción no todas todas las presentaciones que yo traigo es de un libro no cae así no más es de todo un libro lees un libro sacas un libro sacas a veces dos dos presentaciones ustedes también empiecen a leer porque van a necesitar más adelante van a necesitar más adelante entonces no podemos estar tristes ni preocupados más bien tenemos que ocuparnos ¿no? tenemos que ocuparnos de hecho tenemos que hacer caso también a las autoridades no les desean que no hagamos caso de hecho todos con barbijos todo como buenos estudiantes ¿verdad? obedientes de paz la crisis es una distracción ¿ya? prácticamente nos ha distraído para las personas más que todo que no estamos enfocados ¿es controlable? sí podemos controlar ¿no? hacer que vuelva hacia sus metas ¿qué podemos hacer? como decía hace rato hay que direccionarlo ¿no? liberar emociones negativas ¿no? el miedo no me va a dominar o sea que podemos hacer cambios más que todo nos revelan quiénes somos y en qué tenemos que transformarnos es una distracción en este medio en estos tiempos se conoce a los grandes líderes líderes fuertes en estos tiempos que estamos pasando algunos dicen ¿no? aquí se nota de qué material estás hecho ¿eres de barro o de fierro o de acero? ¿a qué temperatura eres resistente? ¿el diamante a qué temperatura se convierte en diamante? ¿no? a veces no queremos someternos a una presión ¿verdad? queremos que solitos suavitos que llegue diamante no así no es la vida la vida la vida misma es duro y convertirse en diamante es una presión fuerte va a haber muchos problemas muchos obstáculos pero se te pone más fuerte ¿sí o no? este te pone más fuerte si no pues estaríamos tranquilos felices ¿no? tranquilos felices estaríamos pero de hecho tenemos que transformarnos tenemos que ser otras personas encontrar el verdadero líder que está dentro de ti tienes que encontrar el verdadero líder bien poner claro tus prioridades más que todo nuestros valores de muchos son prioridades todavía no están enfocadísimos en esta carrera de algunas mamás todavía su prioridad es cocinar comida lavar ropa si nos muestran mi mano yo les puedo decir ¿se han lavado ropa o no han lavado? clarito está ¿se han cocinado o no han cocinado? ¿no? nuestra prioridad todavía es otra de muchos ¿no? y de algunos ya son nuestra prioridad es estar enfocadísimos en esta carrera rumbo al campamento de liderazgo estamos pensando con cuántas personas vamos a estar estamos soñando esto nos va a botar al siguiente nivel tienes que visualizarte con quiénes vas a estar con cuántas personas vas a estar y cómo vas a estar sentado en la escena cómo te vas a sacar foto con stacks todo eso tiene que ya estar en tu mente porque no puedes hacer rato ahora con cuál voy te pones uno te sacas te pones otro así no funciona pierdes tiempo pero si ya tienes en tu mente te bañas entras te cambias y listo punto ¿a quiénes les pasa eso? yo sé a quiénes les pasa pero en este momento no lo vamos a decir no lo vamos a decir ¿quiénes quedamos plantoneados? los varones pagamos el precio alto precio ¿sí o no? crisis sinónimo de ser grandes líderes DXN como empresa estamos como estamos y donde estamos es gracias a las crisis que ha habido gracias a las crisis que ha pasado ¿te imaginas esta crisis nos van a votar al número uno a DXN sin darnos cuenta dentro de poco vamos a estar dentro de los 10 mejores dentro de los 5 mejores y vamos a llegar al número uno ¿por qué estamos en ese camino? porque estamos en ese camino que venga más problemas ¿verdad? más crisis así nos vamos a acercar más rápido así nos vamos a acercar más rápido la crisis la crisis viene con una semilla mayor de lo que estábamos wow con una semilla camuflada viene ¿no? la crisis va a germinar va a empezar a dar frutos yo estoy muy feliz en serio me voy a recordar me he hecho embajador Corona en crisis de salud y una pandemia imagínense en pandemia alcanzada el diamante Corona y otra va a decir en pandemia estuve encerrado en casa me he cuidado ¿cuál está mejor? más creo que está bien ¿no? cuidarse también no pero nosotros al salir no es que estamos descuidando igual nosotros estamos cuidando pero tenemos puntos a favores uno tenemos buenos productos y otro lo que nos mantiene es la actitud mental positiva ¿no? actitud mental positiva eso es lo que nos mantiene ¿no? nosotros somos parte de la solución las malas energías lo convertimos en buenas energías las malas vibras convertimos en buenas esa es la diferencia eso nos mantiene allá afuera ¿no? por eso allá afuera en vez se estresan se preocupan chao pero nosotros somos la semilla tenemos que afectar a muchas personas tenemos que afectar a muchas personas ustedes tienen alrededor tu familia tus vecinos ahí está cerca la casa no mínimamente a ellos primero ¿verdad? después ya vamos a ir afectando a más personas imagínense si todo este equipo si afectamos a un hito si el siguiente miércoles traemos a un hito ya nos va a faltar espacio así empieza todo el cambio no es de de golpe no es de noche a la mañana primero nosotros después afectar un hito otro 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 y una vez que empieza es como la nieve empieza de así de poquito no está podiendo y una vez empieza a elevarse solito va sumándose ¿no? entonces así tenemos que empezar las oportunidades aparecen en medio de la crisis si no lo has visto ya pasó ahora es tiempo de buscar si todo esto que estamos viviendo está disfrazado de oportunidades si no lo estás viendo ya pasó ya está pasando en el siguiente tren te sumarás no entonces tenemos que aprovechar ahora tenemos a favor los fuentes informativos tenemos a favor los canales de televisión ¿sí o no? una publicidad tremenda lo están metiendo y nosotros no estamos accionando si fuera nuestro negocio llevar por medios de canales pero nuestro mercado nuestro sistema de llevar la publicidad es de persona a persona ¿verdad? es más efectivo y más fácil no podemos controlar las circunstancias si podemos si podemos controlar nuestros pensamientos y emociones pero las circunstancias no todo esto pasó ni las autoridades no pueden controlar pero las emociones sí hacer que tú puedes no te rindas vamos no te quedes ahí vamos tú puedes ¿por qué te quedas ahí? ¿qué te falta? si una de la gente necesita eso vamos vamos tú puedes ¿quién te ha dicho que no? ¿por qué te comparas con otras personas? ¿por qué te comparas con los profesionales? ¿no te sientes profesional? ¿por qué? de hecho aquí somos más que profesionales si enfrentamos a un estudiante que viene con un estudiante en la universidad ¿cuál va a salir adelante? están súper preparados ¿me lanzar al escenario un agente estrella de tres cuatro meses y un estudiante de la universidad de tres cuatro meses chao organiza tu tiempo personal familiar es momento de adelantar las cosas organiza tu tiempo siéntese con su familia haremos las cosas bien no te desgastes solito porque al final tu esposa nos va a cobrar o tu esposa más no te desgastes di una vez sentate pon las cosas en la mesa ¿hacemos o no hacemos? ¿cuál sería? a ver un ejemplo si tu esposa no cree o si tu esposa en este caso ¿verdad? te sientas ¿cuál es? pones la mesa mira yo tengo este plan a ver si tú no quieres ¿cuál es tu plan? mostrame y aquí a tres años ¿dónde vamos a estar viajando? de aquí a cinco años ¿qué tipo de auto nos vamos a comprar? a ver dime si no tienes un plan súmate ya ahora tienes que tener esa voz de mando no puedes quedarte ahí a ver ¿quiénes están con sus esposos o esposas? a ver cambiaremos de tema no está bien ¿sí o no? algo está pasando aquí pero la persona que tienes que tomar decisiones fuertes eres tú la persona que está en casa ya está en casa de hecho siempre les hemos contado para empezar esta carrera he tenido que tomar decisiones fuertes ustedes han escuchado ¿no? me ayudas o no me apoyas yo hago esto en este momento ¿cómo te sientes? si te sientes que puedes llegando a casa puedes tomar las mismas decisiones pero tienes que sentirte capaz pues ¿no? he venido estoy regresando con una con una mentalidad con una decisión nos tenemos que sentar si me apoyas bien ¿si no? ya no no es así no es así don Oscar si no chao no, no, no es mentira si no a ver ¿cuál es tu plan? ¿verdad? si no ¿cuál es tu plan? muchas personas solamente meten la leña al fuego sin tener ningún plan no saben qué van a hacer al año cómo van a terminar ¿no? entonces tenemos todo por delante queremos que todos este año podamos alcanzar mínimamente ese nivel de diamante mínimo y los que ya están más arriba otros niveles ¿no? otros niveles pero el compromiso parte de ti no mires a el enemigo está en la casa ¿no? tienes que ser muy fuerte el enemigo está en la casa de hecho a la entrada te va a querer eliminar ¿no? vas a llegar emocionado nos vamos a ser ricos te he encontrado mina de oro a ver, a ver, a ver a ver, a ver ponte en orden ¿qué ha pasado? ¿dónde te lavaron el cerebro? ¿no? no, por eso tienen que ser valientes pero la vida es para valientes para muy valientes no puedes quedarte ahí vamos ¿qué más tenemos? conéctese y dar valor a otras personas este es un un trabajo duro tenemos que dar valor a otras personas y nosotros tenemos que ser valioso para la sociedad ¿cuánto vales para la sociedad? ¿no? primero tenemos que dar valor trabaje con su espiritualidad ¿no? es importante sacar qué está pensando esta persona cuál es su pensamiento ¿no? cómo está viendo la vida eso no es un trabajo fácil te va a tomar tiempo ¿cuántas sobras de café vas a terminar? no todo negocio empieza con café ¿verdad? sentarse tomar café recién vas a poder entrar esa persona va a empezar a confiar en ti te va a contar todo pero no le cortes a muchas personas les veo te está empezando a contar ¡pam! le cortas ahí escucha escucha va a llorar no sé y luego vas a ayudar a su necesidad ¿no? vas a ayudar a su necesidad pensar cómo ser mejor persona ¿alguna vez han pensado? de hecho cada día tenemos que mejorar esto no es un cambio de noche a la mañana todos los días todos los días todos los días sembrar sembrar todos los días todos los días todos los días y luego cosechar 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 ¿no? cómo puedes ayudar a otras personas si aún no nos hemos ayudado nosotros primero tenemos que ayudarnos nosotros para ayudar a nuestro prójimo primero tenemos que ayudarnos en salud para poder ayudar a nuestro prójimo eso es más fácil eso es más sencillo siempre hay una respuesta saldremos adelante vamos a salir adelante vamos a salir adelante hay otros muy preocupados vamos a salir adelante no te preocupes vamos no te rindas no te quedes vamos adelante ¿verdad? transformar nuestros pensamientos hay que transformar nuestros pensamientos hay que agradecer a Dios dar gracias a Dios de hecho tenemos un Dios tenemos un creador esa es nuestra ventaja ¿verdad? todo podemos con él solamente tenemos que confiar en nuestros planes nuestras actividades ¿no? entregar siempre las manos de Dios y todo saldrá muy bien todo saldrá muy bien vamos siguiente wow ¿conocen a ese señor? ese es uno de mis mentores yo aprecio bastante a esa persona la mayoría de mis libros es de él no siempre puedes controlar lo que te ocurre pero puedes controlar lo que ocurre en ti sabiamente está dicho ¿verdad? sabiamente está dicho estamos en la recta final para el campamento de liderazgo todo está en nuestras manos este es el primer campamento del año a ver ¿por qué tenemos que hacer la milla extra? tu resultado va a depender de este campamento señores porque de hecho vamos a tener tres o dos campamentos en el año pero si tú quieres tener resultado en octubre o en noviembre o en septiembre va a depender de este campamento no es el último campamento si estás si este campamento vas a estar con seis personas de hecho con total seguridad vas a terminar como diamante si no ¿cuál será otro plan? no entiendo pareciera otros sienten que nosotros lo estamos exigiendo mucho es para ustedes ¿quién se va a hacer diamante? tú o yo ¿quién va a cobrar los bonos? yo tú o yo ¿por qué tienes que sentirte como presión? más bien debías alegrarte felicidad retos no don si hay muy pocos seis diez ¿sí o no? ¿por qué se conforma con lo que les digo? ¿no pueden duplicar? ustedes son campeones jóvenes algunos van a jugar fútbol ¿cuántos en la cancha hay? mínimamente once personas ¿y no puedes llegar con los once? ¿y los que estaban en la universidad ¿con cuántas personas estabas? en el colegio mayoría son jóvenes ¿sí han salido año pasado? está caliente su lista caliente está ahí mínimamente ¿cuántas están? 30 40 personas no puedes traer 10 ¿qué te falta? ¿qué nos falta? por eso tienes que convertirte valioso si no la gente se va se va a alejar de nosotros ¿será que te puedes juntar con un borracho? ¿por qué no tienes que juntarte a ver? de hecho te vas a convertir ¿no? lo mismo está pasando con nosotros ¿por qué la gente no quiere juntarse contigo? porque no te está viendo confiable o sea que no te está viendo confiable pero tenemos que trabajar adentro tenemos que trabajar adentro ¿no? podemos estar bien peinadito bien pero ¿cuál es la que más daña al anoche prójimo? lo que sale todo lo que sale lo que daña al prójimo podemos dañar afectar a las personas por eso necesitamos trabajar en nosotros bastante meditar dar gracias los que algunos orar rezar no importa pero haremos las cosas bien ¿no? el mundo ha cambiado totalmente solamente aquellos líderes que realmente demuestran sus principios y valores tienen mucho por delante y los que no lamentablemente van a seguir padeciendo o sufriendo camino equivocado de hecho DXN es un lugar exacto para que podamos yo soy el resultado de estos entrenamientos ¿no? yo digo ¿dónde? en el Facebook usted cada vez tiene que actualizar sus datos ¿dónde ha estudiado? ¿cuántos trabajadores necesitas? o sea ¿qué quiere que yo saque? piensa que soy un empresario que estoy buscando empleados y yo le digo yo estoy en la universidad de DXN o sea que no crea la gente para nada yo me he educado aquí yo vengo de un comercio tradicional comerciante ahora un comerciante ¿acaso que va a estar parado al frente hablando de la gente? gracias a este señor eso me ha facilitado muchos libros y eso si si visitas algunas oficinas todos los días estamos leyendo ese libro uno de esos libros y no solamente nos está ayudando a nosotros sino a muchos jóvenes a muchos jóvenes no yo creo que que pase todavía vive que pase esta pandemia voy a viajar hasta Estados Unidos a dar un abrazo no hay muchos libros también hay muchos libros ahora también tenemos el doctor Lee no yo creo que ya vamos a practicar clases de Sun ahora más que todo necesitamos necesitamos controlar nuestros pensamientos nuestras emociones nuestro más que todo nuestro cuerpo necesitamos controlar con eso complementamos vamos a estar dispuestos para enfrentar al mundo dispuestos a hacer cambio no solamente aquí en Cochabamba más allá de Cochabamba imagínense nos espera Argentina nos espera Chile nos espera Brasil no de XN Bolivia está a cargo de Argentina Brasil y nos ha devuelto Chile más no estamos a cargo de Perú ahora nos ha devuelto a nosotros más bien gracias a Dios tenemos las puertas abiertas para entrar y para eso tenemos que estar bien preparadísimos para poder ayudar a más personas para poder ayudar a más personas de hecho estamos bien no se sientan mal todos hemos empezado así yo también he empezado así como están algunos por primera vez no solamente tienes que ser enseñable lamentablemente no es lamentable sino que todo lo que has estudiado tal vez no te ayude mucho en esta carrera mejor es que empieces de cero vas a avanzar más rápido si dices que yo sé has perdido has perdido solamente tenemos que ser enseñables para hacer esta carrera de una manera profesional y llegar lejos ayudar a más personas esa es nuestra meta no tenemos que tenemos que ampliar no solamente esto si nos vamos a llenar tenemos que pensar en otro más grande si o no más grande para que muchas personas podamos entrar estoy muy feliz contento y la verdad que los aprecio mucho ustedes son parte de mi familia parte de mi crecimiento y juntos juntos tenemos que llegar a conquistar el mundo estar en las mejores playas del mundo de hecho todo va a depender de ustedes hacer un cambio y juntos saldremos adelante hacer un cambio y hacer esta carrera de una manera más efectiva los que son casados siéntense en casa con sus hijos hagan las cosas correctas porque todo este tiempo yo estoy viviendo no hay otra por más que estudies una carrera muchos dicen yo voy a estudiar ingeniería petrolera yo conozco amigos ingenieros petroleros porque vivo en Chaco ahí están los grandes capos como se dice no ganan más de 25 mil no ganan más de 25 mil pero aquí después de 10 años va a estar ganando más de 200 mil todos los meses y chau 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 Gracias.